Hola chaval, ven aquí, ven aquí, tengo algo muy gordo para ti, el trailer de ojo de halcón de Hawkeye, mutantes e inhumanas, madre mía, estoy de vacaciones en Canarias y que ha ocurrido? Pues que sale, lógicamente, un trailer, si es que esto es así, Kevin Feige ya me trolea, así que vamos para allá, venga, ojo de halcón, Hawkeye, la serie de Disney+, que veremos, supongo, creo que era en noviembre, si no recuerdo mal. Rogers the Musical. Ay, Ronin, claro, el pasador me persigue. No, no, es nada, estaré aquí para Navarro, lo prometo. Sí, 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 se vienen problemas. Si, 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 si. Hola, a la vez que no te envías. You're a Hawkeye. Who the hell are you? Some people have actually called me the world's greatest archer. Are you one of those people? Bye. Dave, I should be back in a day or two. Hang on a second. Okay, Dave. Tiene un tono muy del cómic de MADTRACK Va a ser muy divertida, va a ser muy divertida si es que el tono es totalmente de los cómics de MADTRACKCION y David Aja, que es el mejor cómic que se ha hecho jamás de Ojo de Alcón, donde hay mucha acción pero también hay mucha risa y mucha coña. También es el primer tráiler, ya sabéis que el primer tráiler suele ser, bueno te enseñan cuatro cositas, está bien, te entran ahí las ganas, pero en el segundo enseñan ya la chicha. No hemos visto nada de los villanos, aunque hemos visto a Echo por ahí de un fondo y tal, pero no hemos visto realmente la trama más seria, digamos, el pasado de Ojo de Alcón le persigue, lógicamente, en el blip se ha cargado a casi toda la mafia que quedaba en Estados Unidos y en otros países, entonces van a ir a por él a tope y Kate Bishop, una fan de Ojo de Alcón, pues va a estar acompañándola. Está guay, está muy guay, vamos a ver, va a ser un poco el origen de Kate, pero también creo que va a haber mucha coña, al final es eso, Ojo de Alcón en el cómic también se ríen un poco de eso, de que un tío que tira flechas es un vengador y cómo puede ser que eso pase. Bueno, pues va a haber mucha coña sobre eso. Pero ya te digo, el segundo tráiler será mucho más guapo, que supongo que ya lo tendremos en octubre, finales o noviembre, ¿vale? Así que nada, Mutantes y Humanas, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, espero ya que este vídeo lo estéis viendo con los subtítulos del tráiler, porque yo no he podido verlos, así que nos vemos en el próximo vídeo, bye bye. Por cierto, Benedict Cumberbatch ha confirmado que hay muy buen rollo entre Spider-Man y Doctor Strange después de la película de Endgame, ¿vale? Que después de lo que pasó en Endgame, tienen una relación bastante estrecha, ¿vale? Bastante estrecha entre ellos dos y que por eso es bastante simpático con él, o sea, entonces ya eso confirma que no es otro Strange, ni es un Skrull.